En México tenemos un gran problema con los cárteles. Estas organizaciones delictivas han ganado un poder enorme las últimas décadas y la corrupción desmedida que existe en el gobierno y agencias de seguridad mexicanas no han hecho más que ayudarlos a crecer. Ya no estamos hablando del típico narco ranchero que solo mueve hierba, sino de verdaderas corporaciones criminales con una estructura compleja que han extendido sus negocios a todos los rincones del planeta. Es por eso que los cárteles se han adaptado a la nueva era tecnológica para seguir ganando poder, estar informados y combatir a cárteles rivales y a las fuerzas del orden mexicanas y estadounidenses. Mucho de lo que verás en este video se basa en información que fue investigada y recopilada por Ed Calderón, un experto en el tema de los cárteles y la supervivencia urbana con quien ya hemos platicado en otros videos. Te habla Jorge Rojas, bienvenido a Armapedia. Prepárate para conocer 10 tecnologías, armas y vehículos utilizados por cárteles mexicanos. Drones Los drones comerciales modificados son ahora parte del arsenal de los cárteles mexicanos y sirven para atacar a sus enemigos, para el contrabando y para la vigilancia. Es una herramienta todo en uno que les facilita cientos de tareas que antes requerían muchos recursos y personal. Cuando se utilizan como un arma, los drones son modificados para poder llevar explosivos como C4 o Tobex y de vez en cuando también llevan balines metálicos para que estos funcionen como metralla, haciendo de esta manera granadas de fragmentación voladoras. Esto les es muy útil porque es un arma que puede ser manejada a distancia y sin exponerse al fuego enemigo o de las autoridades. La accesibilidad a un drone es bastante fácil porque su función real es ser utilizados como una cámara aérea. Estos son costables para los cárteles y el bajo nivel de habilidad requerido para operarlos hacen que este tipo de tácticas estén al alcance de cualquiera. Según investigaciones, ahora mismo mientras te hablo ya hay cárteles que tienen cientos de drones listos para ser utilizados como armas. Por otro lado, los drones también suelen ser usados para pequeñas entregas, cantidades muy bajas que cruzan la frontera entre México y Estados Unidos. Es como una hormiga voladora. Empieza poco a poco, pero al final ha construido una enorme pila de sustancias ilícitas. Sin embargo, ha sido calificado como un método ineficiente por muchos operadores de los cárteles. Las autoridades mexicanas planean utilizar sistemas antidrones para vigilar e inutilizar los narcodrones. Sin embargo, eso sería una tarea titánica considerando que son ataques impredecibles en una frontera inmensa. Recientemente también se les da su uso como cámaras aéreas para tener pleno conocimiento del movimiento que hay en su plaza. Lo que estás por ver son escenas reales de un dron del cártel Jalisco Nueva Generación soltando varias bombas desde un dron en una zona de Tepalcatepec. Inhibidores de señal Se ha visto ya en muchos videos e imágenes que varios cárteles utilizan inhibidores de señal. Estos pequeños aparatos que tienen una forma parecida a un radio portátil. Esencialmente, los inhibidores de señal emiten ondas de radio en las mismas bandas de frecuencia que los teléfonos móviles. Pero estos tienen la energía suficiente para colisionar con las señales y tirar las comunicaciones o impedir el servicio en un rango de distancia. Resumidamente, su finalidad es impedir las comunicaciones. De ahí que su uso solo esté permitido a las fuerzas y cuerpos de seguridad en México. Aunque hay inhibidores de muchos tamaños y tipos, todos funcionan básicamente igual. Lo que se hace es simular un ataque DDoS y así se consigue anular aparatos tan habituales como los teléfonos móviles, los GPS, los infrarrojos y el Bluetooth. Los usuarios, mientras estén dentro de la zona de alcance del inhibidor, verán un mensaje de sin cobertura en sus pantallas. Y para los cárteles es muy sencillo obtenerlos, pues hay muchas páginas chinas que los venden en línea. Según me contó Ed Calderón, los cárteles también utilizan los inhibidores de señal para robar cargas de alto valor a grupos criminales rivales y para evitar que puedan activar la llamada del botón de pánico o pedir refuerzos. Narcotanques. Desde hace ya más de una década, los cárteles mexicanos sorprendieron al mundo con unos vehículos blindados artesanalmente al más puro estilo Mad Max, los llamados narcotanques o monstruos. Estos son vehículos pesados como camionetas de volteo, tractocamiones o de valores, forrados con placas de metal de varios centímetros de grosor que pueden resistir el poder de varios tipos de calibres. Incluso algunos de estos presumen resistir calibre 50 y granadas de 40 milímetros. Se utilizan principalmente en operaciones de cárteles contra cárteles en zonas en las que luchan por el control territorial o para enfrentamientos contra fuerzas policiales y militares. Sin embargo, también son útiles para atravesar el tráfico o cualquier bloqueo que se encuentra en la carretera. Los primeros en usar los narcotanques en México fueron el Cártel del Golfo y los Zetas. Algunos de estos tienen ametralladoras o rifles de francotirador en la parte superior, pequeñas ventanas estratégicamente colocadas en los costados, en la parte frontal y trasera para disparar sin salir del vehículo y pueden transportar de 15 a 20 hombres. En algunos modelos, su interior está forrado con poliuretano para amortiguar el ruido producido por los disparos. Gracias a las incautaciones que se han hecho, los militares aseguran que los narcotanques tienen muchas debilidades. Como por ejemplo, que su gran tamaño y peso solamente les permiten ir a 70 kilómetros por hora y son altamente flamables. Criptomonedas. Los cárteles mexicanos usan la tecnología a su favor y las monedas virtuales son otra de las áreas en las que han incursionado con la finalidad de lavar dinero. Un informe de la DEA de 2020 afirma que desde hace ya varios años, varios cárteles mexicanos ya han empezado a utilizar monedas virtuales como el Bitcoin para el blanqueo de capitales a través de transacciones en la Dark Web o Deep Web como una vía de moneda que no puede ser fácilmente rastreada o localizada. Hay evidencia de la utilización de criptomonedas por organizaciones criminales transnacionales mexicanas como medio para transferir su riqueza internacional. De esta manera lo detalla el informe de la DEA desclasificado en enero de 2020. Las monedas virtuales se utilizan cada vez más en el tráfico de personas y de drogas, según afirma la Oficina de Contabilidad del Gobierno en un nuevo informe. Ya se han producido algunas detenciones contra delincuentes que utilizan criptodivisas. En abril de 2019 fue capturado Ignacio Santoyo alias El Soni por el delito de tráfico de personas. Santoyo y su hermana Ivy adquirieron al menos 22.260 dólares en Bitcoin a través de Bitso, una plataforma de compra y venta de criptodivisas con operaciones en México y Argentina. Otras capturas destacadas son las de Héctor Ortiz, quien adquirió bitcoins para lavar miles de dólares en ganancias ilícitas. 29 personas en 2019 fueron acusadas de lavar y transferir ganancias a cárteles en México. Sin duda, el uso de criptodivisas por parte de los grupos criminales es uno de los grandes retos para las autoridades mexicanas en el futuro próximo. Pero hay mucha dificultad para rastrear el uso de estas criptodivisas y la falta de destreza y mano de obra en esta área de las autoridades mexicanas no ayuda mucho. Se espera que en unos cuantos años las criptomonedas se vuelvan un verdadero problema en lo que al apado de dinero se refiere. Narcosubmarinos semisumergibles. Se estima que un 70 a 80% de los narcóticos que salen de México llegan por vía marítima y el 30% de ellos llega por medio de narcosubmarinos. Una de las opciones más discretas y efectivas para el contrabando. Un narcosubmarino, mejor conocido como un semisumergible, pues no está completamente sumergido, es un vehículo marino que le sirve a los cárteles para transportar grandes cantidades de narcóticos. Estos empezaron a ser usados al final de la década de los 90, pero la tecnología aplicada a los semisumergibles ha evolucionado y hoy producen navíos más seguros, sofisticados y veloces. Normalmente cuentan con una estructura y cubierta de fibra de vidrio, un motor diésel que les permite ir a 11 o 25 kilómetros por hora y son tripulados por 3 o 4 pescadores o personas contratadas. Los navíos son capaces de transportar unas 5 hasta 10 toneladas de narcóticos y tienen un alcance de 3.200 kilómetros aproximadamente. Cuentan con tanques de combustible y con tanques de lastre para la estabilidad y flotación regulable. Debido a que los narcos submarinos son de fibra de vidrio y que se desplazan casi por debajo de la superficie del mar, es muy difícil detectarlos por medio visual, radar o por sonar. Algunos cuentan con una delgada capa de plomo en la cubierta para evitar la detección por infrarrojos y otros incluso tienen sistemas de expulsión para tirar la carga en caso de que sean descubiertos. Algunos de los narcos submarinos más avanzados son construidos en astilleros, pero la mayoría son construidos en las profundidades de la selva colombiana para evitar ser detectados. Los armadores son asesorados por ingenieros, los cuales trabajan para el crimen organizado. Aquí te dejo un pequeño fragmento de elementos de la guardia costera estadounidense deteniendo un semisumergible que llevaba 7.700 kilogramos de coca. Narcohackers Las organizaciones criminales mexicanas se están expandiendo hacia la ciberdelincuencia, pues ya han comenzado a utilizar tecnología para promover sus operaciones comerciales, incluyendo el toxin y los softwares de vigilancia. México se ha convertido en uno de los principales importadores de equipos de espionaje y funcionarios del gobierno mexicano que son corruptos han ayudado a los cárteles en el pasado a obtener programas de espionaje de última generación que pueden utilizarse para piratear teléfonos móviles. Esto según un alto funcionario de la DEA. Hasta 25 empresas privadas, entre ellas la israelí NSO Group y la italiana Hacking Team, han vendido software de vigilancia a las fuerzas policiales federales y estatales mexicanas. Pero la regulación del sector es escasa o nula y no hay forma de controlar el destino de los programas espía. Según los informes, no es raro que funcionarios del gobierno revendan programas de espionaje a los cárteles. Uno de estos ejemplos surgió cuando se juzgó a Joaquín Guzmán Loera, también conocido como El Chapo. Un ingeniero que trabajaba para él dijo que había comprado equipos de intercepción que permiten acceder a las llamadas telefónicas, a internet y a los mensajes de texto de otra persona. Hasta la fecha, México no tiene un marco legal claro en el que se puede utilizar el software espía, lo que hace que su uso en el país sea especialmente controvertido. Pero la falta de supervisión legal también ha permitido que se conviertan en ovni presentes y caigan en manos de los cárteles. IEDES Desde hace unos cuantos años, varios cárteles mexicanos comenzaron a utilizar explosivos como los usados por las FARC colombianas. Esto con diferentes motivos, desde sembrar el terror hasta acabar con infraestructura y activos de un cártel rival. Un informe indica que los cárteles utilizan un explosivo conocido como PAPA de elaboración casera, que es muy inestable pero letal debido a sus compuestos, entre los que hay tuercas y clavos envueltos en papel aluminio que se utilizan como metralla. Sin embargo, este tipo de dispositivos han evolucionado para ser más grandes y poderosos. Según la información que me dio Ed Calderón, los cárteles han comenzado a usar pipas y ollas a presión para utilizarlas como IEDs. Pero escucha esto. El 31 de enero del 2022, al menos cuatro soldados mexicanos resultaron heridos. Esto tras la detonación de un explosivo bajo su vehículo blindado en los alrededores de Apatzingán, Michoacán. Los informes sugieren que el explosivo era una mina artesanal enterrada por miembros del crimen organizado. Así que México se acerca cada vez más al tipo de guerra que vivieron los soldados estadounidenses en países como Siria, Afganistán e Irak. Agencia de inteligencia La guerra contra los cárteles no se libra solo con balas. Las autoridades mexicanas muestran que los cárteles ya han desarrollado redes de tecnología de la información cada vez más avanzadas que los han llevado a tener sus propias redes y agencias de inteligencia. Lo sé, suena demasiado loco, pero es comparable. Déjame contarte. Decenas y decenas de profesionales de la informática han desaparecido en los últimos años en México. Y la principal teoría es que los cárteles los están secuestrando para construir infraestructuras secretas de comunicación y vigilancia. Las autoridades mexicanas han encontrado y desmantelado en varias ocasiones redes de cámaras de video instaladas por los cárteles en zonas estratégicas de su territorio o puntos calientes de contrabando. Estas cámaras conectadas a las líneas eléctricas y telefónicas son utilizadas para esperar a las autoridades y a los civiles de una ciudad y tener ojos en todas partes. Además, una cámara es mucho más efectiva que un halcón, que es una persona que avisa sobre la presencia de policías o militares, pues las cámaras funcionan las 24 horas del día y pueden ser vigiladas a distancia. Todo esto dificulta aún más las detenciones o los embargos a sus cargamentos. Algo que los cárteles también han hecho en zonas como Culiacán, Sinaloa, es destruir las cámaras de vigilancia disparándoles. Se cree que los cárteles han destruido poco más de 400 cámaras de seguridad en Sinaloa. Vehículos y uniformes clonados. Un enorme problema en la guerra contra los cárteles en México es que se libre en su propio territorio. Los policías y militares mexicanos no viajan a un país a miles de kilómetros de distancia, sino que el enemigo se encuentra en su mismo estado, ciudad o barrio. Por eso los cárteles toman ventaja de eso y desde hace años han utilizado la estrategia de clonar los vehículos y uniformes de las fuerzas policiales y militares. La piratería de vehículos, ropa y hasta rotular con leyendas como Marina o Sedena chalecos antibalas forman parte de las estrategias de grupos criminales para realizar levantones, o sea, secuestros o instalar retenes en carreteras en los que revisan o extorsionan a viajeros y transportistas. Al utilizarlos, los criminales también pueden pasar desapercibidos entre la población para justificar armamento o camuflar sus crímenes, atribuyendo acciones ilícitas a las fuerzas de seguridad pública. La extinta Comisión Nacional de Seguridad de México dio a conocer que entre 2007 y 2016 se aseguraron 60 vehículos a la delincuencia organizada con logotipos de la Sedena, PF, SEIDO, Secretaría de Seguridad Pública, CEMAR y policías municipales y estatales de distintas entidades. Incluso se han incautado vehículos clonados por el cártel asemejados a los de la compañía telefónica Telmex y hasta de una patrulla fronteriza estadounidense. Antenas Parásito La comunicación es clave para el éxito de cualquier negocio y los cárteles lo saben muy bien. Las llamadas narco antenas o antenas parásitos se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades mexicanas, pues a través de ellas los cárteles han instalado un sistema oculto de telecomunicaciones que les permiten coordinar la entrega de drogas, efectuar secuestros, extorsiones y otros delitos con la inmediatez de una moderna agencia policial. Estas antenas parásitos son una herramienta indispensable para las organizaciones criminales, pues a menudo están encriptadas y, a diferencia de las redes celulares comunes, la ubicación no se puede identificar fácilmente. Los narcos utilizan las torres de celulares de compañías importantes en México, muchas de ellas instaladas en zonas rurales. Al pie de la torre, los cárteles colocan una estación base que genera ondas de radio, por lo regular escondidas en una maleta o en refrigeradores para la protección del sol. Más arriba instalan antenas parásitas para proyectar la señal. Según un técnico, las antenas parásitos de los cárteles están presentes en aproximadamente el 20% de las torres donde trabaja su empresa, mientras que otro dijo que aproximadamente el 30% las tenían cuando los delincuentes locales eran particularmente activos en su área. Hasta ahora, la infraestructura de antenas parásito más grande fue encontrada en 2011. Esta consistía en una red de 800 kilómetros a lo largo de la frontera de Texas y que además aumentaba otros 800 kilómetros a zonas montañosas de México. En total cubría tres estados, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, y utilizaba unas 167 antenas, 155 estaciones repetidoras y 70 computadoras para funcionar. Recientemente, grupos criminales que se disputan regiones de Zacatecas están dañando las antenas de comunicaciones de las poblaciones para evitar que los habitantes puedan pedir ayuda. Los integrantes de los cárteles disparan contra las estructuras de comunicación, cortan cables y destruyen los aparatos. Eso ha sido todo. Le agradezco mucho a Ed Calderón por apoyarme con algunas imágenes e información de este video. Insisto en que vayas a seguirlo a su Instagram, el cual te dejo en la descripción. Además, también puedes disfrutar la entrevista que le hice. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Sin más por el momento, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.